Este miércoles se ha celebrado en Villena el acto de la Vendimia Abierta 2021 para dar inicio a la recolección de la uva que se utiliza para elaborar los vinos de la denominación de origen Vinos de Alicante. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Vinos de Alicante estima para la presente anualidad una producción cercana a los 30 millones de kilos de uva en sus distintas variedades con una calidad excelente. Han destacado unos datos similares a la campaña anterior. Bueno, vamos a dar comienzo a este acto que es muy sencillo de inauguración de Vendimia. No tenemos nuestra viñera aquí junto a nosotros pero realmente está en nuestro alrededor. Entendemos que debemos protegerlo y trabajar para que se siga desarrollando y siga cogiendo fuerza. Ser el padrino de los vinos de Alicante, denominación de origen, me parece algo brutal y más sabiendo que es la denominación de origen más antigua de España. De esto me enteré hace relativamente poco y creo que tenemos aquí un tesoro que tenemos que defender. Agradezco que se estén adaptando a las nuevas formas de comunicación, a lo nuevo que esté llegando, a que hayan querido ir de la mano conmigo este año. Y de verdad que solo puedo decir que muchísimas gracias. El presidente Mazón ha defendido en Villena que la Vendimia aporta unos valores históricos, agrícolas, sociales y económicos a la provincia de Alicante y ha denominado la Vendimia como un valor patrimonial de esta provincia durante su participación en la Vendimia Abierta 2021 en Villena. Me alegro mucho que estemos siendo capaces de superar muchísimas adversidades. Ya los que me conocéis sabéis que soy del vaso medio lleno, pero hemos seguido recuperándonos a adversidades muy complicadas. Se han cerrado y por fin se están sobrellevando los aranceles con Estados Unidos, que como todos sabéis es el mercado después del de la Unión Europea, el principal mercado nuestro de exportación. La gente conoce Alicante gracias a vinos de Alicante. Uno de nuestros mejores embajadores es vinos de Alicante por todo el mundo. El presidente Carlos Mazón ha defendido la necesidad de potenciar este producto tanto en mercados de cercanía como en otros internacionales en los que cada vez se incrementa más su presencia gracias a su reconocida calidad. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante y del Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha insistido en la necesidad de eliminar impuestos y reducir cargas tributarias a los agricultores para permitir que su trabajo sea rentable y ha vuelto a insistir en la reivindicación del agua y del impulso a las obras del trasvase Jucar Vinalopó.